En otro tema, estudiantes del CECAF no reciben clases. Padres de familia reclamaron que sus hijos no reciben clases más de dos meses en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional CECAF. Según los representantes de los alumnos, la respuesta de la directora de la entidad fue que están remodelando el CECAF y falta la contratación de docentes. Ante este problema, pidieron ayuda al asambleísta Miguel Ángel Moreta. La preocupación de los padres de familia de los estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional CECAF es notoria, pues tanto han insistido que ahora buscan al asambleísta Moreta. Aquí el caso es que dicen que llevan dos meses sus hijos sin recibir clases y ellos temen les hagan perder el tiempo ya invertido en el estudio. Y resulta que ahora en este tiempo dicen que no hay presupuesto para pagar los profesores, que van a remodelar. Y entonces, antes pagábamos un valor mensual y trabajaba bien el CECAF. Después dijeron que ya no, se suspende eso, pero desde ahí empezó los problemas. Algunos dicen que hasta han recibido notificación de que si no esperan pueden perder el cupo, pues ahora la educación es gratuita, pero ha traído problemas y entre los que manifiestan es que no hay docentes. Nosotros hemos estado de reunión en reunión y la señora lo único que hace, la coordinadora, es ponerse enfrente de nosotros y decir no hay solución. Nosotros le pedimos, aunque sea licenciado de mecánica automotriz, pagarle un valor y no nos permiten. Le decimos que, o sea, que ella nos dé alguna solución porque se supone que si ella es la coordinadora ya tiene que darnos la solución. Y dice, es que nosotros no podemos hacer nada porque nosotros estamos en un cargo público y si nosotros ponemos la cara a la prensa o a pedir ayuda, nos votan del puesto. Asistimos hasta CECAF Santo Domingo para tener una versión oficial por parte de la directora, la licenciada Dionora Velasco. La misma supo manifestar que hay que enviar un guión con un banco de preguntas para enviar a Quito y así darle autorización para ella poder pronunciarse sobre este y otros temas. Pero quien sí dio respuesta fue el asambleísta, quien espera la confirmación del Ministerio de lo Laboral para exponer la situación de los estudiantes del CECAF. Yo como asambleísta de Santo Domingo, preocupado por el tema de educación, hago mía esta lucha y vamos desde el día lunes a presentar los requerimientos para que, dentro de la verdad posible, se nos reciba en audiencia en la ciudad de Quito, en el despacho del ministro y que se asignen los recursos, que no es mayor cosa, contratación de profesores por cinco meses hasta febrero para que puedan culminar sus estudios. Mientras esperan resultados, los padres de familia sostienen que siguen temerosos, ya que sus hijos pierden tiempo y se retrasan en otros proyectos de estudios que tienen para obtener su título de nivel superior. Con imágenes de Marcelo Cabezas, Diego Aparicio, El Informativo.